muy buenas noches amiguitos y amiguitas nuevamente estoy aquí en la noche para invitarles a un nuevo videito del canal de mar y campo y plantas y hoy día nos ha tocado el trasplante en las macetas y al reto del dos en uno así que por aquí ya le puse a esta hermosa plantita que se me ha crecido bastante esta plantita me regaló mi amiguita Javi del canal de Fabi plantas así que ahora le toca el trasplante estaba en esta macetita de botellita a reciclar ¿quieres ayuda? estamos en una noche acérquese más mi amor buena noche amiguitos como les dije pues aquí tengo algunas palitas una pequeña una grande y todas me sirven para poner el sustrato nuevamente me hice de noche se me vira mi plantita no le puedo poner tierra hasta muy arriba porque tiene una montonera de hijitos aquí miren aquí en esta parte entonces está muy pesada la roseta y se me va para un lado por eso es que no le puedo poner mucha tierra solo tengo que ponerle a un lado la tierrita por los bebitos que no quiero que se me maltrate aquí tengo mi ayudante ya amiguitos así quedó el primer perrito miren aquí vamos a poner unas plantitas le vamos a hacer como a modo de arreglo mi hijo ya le voy a poner otra cosa aquí le voy a poner a esta plantita a ver pongámosle esta aquí está este es chévere mi amor ¿qué vas a coger? una para poner aquí no, 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 no esta no, espérate ya no tengo mucho pongámosle aquí a este este es un adromichur que está un poquito medio a ver pongámosle esta cetosa por aquí ya, ahí nomás le voy a poner acá tengo otra pero no sé veamos yo le saco, yo le saco espérate amor si te déjame vería para ponerle los lados estos y para ponerle más acá este pero sácale acá mi amor acá acá aquí se pone la tierrita le vamos a poner a una voy desde aquí ya a ver a ver ponle acá ya ya déjame limpiarle ya limpiarle mi hijo quiero ponerle esta pantita esta pantita para acá para acá el tierrito de acá así ya se va criando ya amiguitos aquí está esta es una agaboides le vamos a poner aquí aquí está eso de esa cuerda para ponerla aquí bueno mi amor la que saca para allá ya ya amiguitos el segundo perrito mire quedó así este lo voy a poner por aquí aquí al tercer perrito le vamos a poner este un 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 siéntela mucha tierra le he puesto mucha tierra por lo tanto que debemos sacar no todavía tenemos que sacarle eso ya hay más la amiguita que me ayudó me dijo que con la plancha había que virarles los filos de las botellas esta botellita ya la hice ya está virada los filos con la plancha espérate moren esa no le vamos a poner con la plancha me estás robando aquí en la ropa ya acabaría de hacerse la tarea anda acabaría de hacerse la tarea cura se va a ayudar haga la tarea hijito está haciendo la tarea el niño miren amiguitos así es como está quedando aquí se me cayeron tres hojas voy a ponerles ahí mismo porque este se da muy bien por hojito esta es una plantita muy muy buena a ver amiguitos aquí está el último perrito el dálmata vamos a empezar por el limón esta es la la maceta del segundo reto aquí vamos a ponerle un aeonium mil está en este trastecito de coca-cola siempre me pasa lo mismo miren está con buenas raíces necesita que me saque un poco de sustrato y ya ahí sí yo siempre les hago el trasplante enseguida que les muestro las macetas pero en la noche ya no pude como estaba de noche ya no pude trasplantar bueno amiguitos así es como quedó la plantita ya los cuidados de la eonium es con un poquito más de agua más que las suculentas a él sí le gusta el agua aquí en esta maceta de la chirimoya voy a plantar a una hermosa plantita que me regaló mi amiguita Fabi del canal de Fabi plantas y es una ana camiseros variegada mire ojalá se observe bien como está de noche está yendo bien la plantita recién me regaló mi amiguita Fabi por lo tanto no sé bien los cuidados como son porque primera vez la tengo y la envío un abrazo gigante a mi amiguita Fabi del canal de Fabi plantas ya ya amiguitos mire ahora aquí tengo la otra maceta que voy a trasplantar esta esta parodia que tiene las espinitas bien duritas pero no hacen daño dice que es la parodia guarasi aquí en la maceta de aguacate le vamos a poner esta plantita me regaló la niña que siempre sabía estar aquí me regaló porque no le podía cuidar como ya entró a a estudiar miren a ella le cambio más es por esto vean no porque en sí necesita cambio de maceta si no es por eso porque está rota la maceta y y cuando se le pone el agua se va por los lados del agua por el lado que está rota la maceta hay cactus que no son daninos hay cactus que se les puede coger así sin guantes sin nada y ya yo a los cactus que no se les puede coger con las manos así vacías les cojo con el cartoncito del papel higiénico con un rollito ese el cartón del papel higiénico con ese les cojo o con un pedazo de cartón yo les cojo con ese cartón del rollo de papel porque mi niña la especial ella es la que me enseñó uno siempre se está aprendiendo cosas todos los días aprendemos algo y a mí me enseñó mi niña la especial no podía creer que una niña especial me enseñe después después ya vi en los videos que también lo hacían los compañeros pero después que ya me enseñó mi niña miren miren amiguitos y como decimos en la vida siempre estamos aprendiendo algo y pues ellos creo que son yo digo no porque mi hija sabe de todo un poco se le viene a la mente miren amiguitos esta maceta me encontré en en la feria y es una maceta de segunda es un patito así que dije para una plantita y aquí está como nosotras siempre andamos buscando algo solo para nuestras plantitas miren como quedó yo pensaba ponerle este pedacito de cotiledón pendens pensaba ponerle aquí pero voy a ver a ver si es que vale creo que primero lo voy a poner a este lo voy a poner así a ver porque la tierrita se me estaba yendo por el pico del patito ya casi no se le ve tan bien pero pero bueno dejemos de ahí a ver qué es lo que pasa mi cotiledón pendense me ha hecho le ha entrado un gusano un gusano o sea y es por las mariposas que les dije miren el patito está comiéndose la hierba les dije que era por las mariposas que estaban muchas muchas mariposas entonces por eso es que se me están haciendo mucho gusano las las plantas unas plantitas y está mi plantita que me dio sacando mi bebé esta es la pulidonis voy a limpiarla es la echeveria pulidonis que no se me quería dar por nada ahorita ya ya se me ha dado por hojita siempre le cogía un hongo y se me moría la plantita ahorita la veo bien ya tengo otra también arriba que me floreció hace unas flores bien bonitas las florecitas son amarillas diferentes a las otras por aquí le ha salido unos hijitos las raíces están muy bien la plantita está súper bien como les dije quiero conseguirme esa pinza para sacarle las hojitas que están dentro las difíciles que es por sacarles con los dedos porque siempre los dedos son muy gruesos y lastimamos la plantita echemos un poco de alcohol no hay no de que igual yo le tengo aquí no hay problema de que va a salir al sol se va a quemar con el sol la plantita porque le pusimos el alcohol no hay problema porque yo igual les tengo acá adentro mientras cicatrizan las raíces por el maltrato que se les da el momento que se les trasplanta entonces les dejo acá adentro y no pasa nada no hay cuidado de que se vayan a quemar por lo que se le pone el alcohol ya ahora vamos a ponerle en esta maceta que le saque la la otra plantita esa plantita grande aquí le vamos a poner a esta plantita ya para llenar las macetas con si son grandes las macetas con esta me demoro mucho por eso es que tengo esta palita más grandecita le pongamos a esta niña que se salió ya amiguitos y ahora si les voy a mostrar lo que trasplantamos bueno aquí está esta esta parodia aquí está la su ID ya les estoy poniendo su ID porque no les ponía aquí está la Ana Camceros tiene unos bonitos colores y me encanta de esta plantita la flor aquí amiguitos miren el aeonium aquí esta hermosura por aquí este hermoso perrito cargado todas las plantitas aquí está el graptosedum ghosting o justin este me regaló mi amiguita carmencita su nida la envío un abrazo gigante a la distancia aquí está el otro perrito y con y con grandota que me regaló era pequeña la que me regaló mi amiguita fabi y ahora está gigantona es la mamá de las plantitas de aquí muchísimas gracias amiguitos y amiguitas será hasta subirles otro videíto más y gracias por la compañía infinitas para todos ustedes para cada uno de ustedes y su familiar hasta luego amiguito que Dios le bendiga no Gracias.